Igual siguen trabajando las agencias para mantener los precios de los paquetes porque toda la familia siempre llega al verano, quiere vacacionar, quiere dispersarse un poco. Y lo es merecido, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Vamos a cambiar de tema, nos vamos al ámbito policial. Exactamente, porque hubo mucho movimiento en la noche de ayer. En el puente general Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes, el secuestro de un auto que en el baúl tenía escondido 27 panes de marihuana. Así es, esto en el marco de un operativo que realiza la policía de la provincia del Chaco y es Felices Vacaciones. Exactamente, que se inició ayer en la mañana en distintos accesos de toda la provincia y que se va a mantener obviamente en todo el periodo estival de estas vacaciones de invierno. Sobre el operativo y sobre lo que fue justamente este secuestro de drogas en la noche de ayer, esto nos decía el jefe de la policía de la provincia del Chaco, comisario Ariel Acuña. Hoy en horas de la mañana la dirección general de policía caminera lanzó en toda la provincia a partir de las 11 un operativo que dimos en llamar Felices Vacaciones. En principio este operativo pretende tener o disminuir los accidentes de tránsito en todas las rutas de nuestra provincia, tratando de hacer los controles de rutina, pero también educación vial, tratando de concientizar a la gente sobre el uso del cinturón, sobre el manejo correcto, adecuado, a velocidades permitidas y contando cada uno de los vehículos con las documentaciones y todos los implementos que resulten necesarios para la seguridad. En ese marco se inició, como les decía, un trabajo a partir de las 11 horas en toda la provincia a través de la dirección general de policía caminera, afectándose alrededor de 50 y 60 empleados policiales por cada turno. Y también a partir de la tarde se sumaron en algunos puntos personal de la dirección de drogas peligrosas. En este sentido, y aquí en el puente general Belgano, aquí en el puesto de control caminero, alrededor de las 18, 30 horas, se detuvo la marcha de un vehículo, un sandero, que iba manejado, conducido por una persona de sexo masculino, mayor de edad, ingresaba desde la provincia de Corrientes hacia nuestra provincia. Bueno, se le hizo el control de rutina, tenía un problema de luces. Así se inicia el procedimiento en el que se acercó el personal de drogas, notaron alguna circunstancia que les resultó sospechosa, por lo cual lo hicieron estacionar a un contado, y al llevar a cabo un control de rutina, se notó un doble fondo en el vehículo, en el que se notó la presencia de 27 panes, de lo que posteriormente a las pruebas de campo realizadas, resultó ser cannabis activa, más conocida como marihuana en la jerga. Bueno, todas las actuaciones se realizan con intervención del juzgado federal de aquí de la ciudad de Resistencia, y en el marco de lo que es la infracción a la ley 23.737 de estupefacientes, seguramente será demorada la persona, y está a disposición, como bien lo decía, del juez federal de Resistencia.